Errante, te doy la bienvenida al Santuario de Asclepio, remanso de paz y curación. Este es el Santuario de Asclepio, dios de la medicina. Aquí acudían los cansados y enfermos en busca de curas para sus males. Estas curas eran a veces proporcionadas por los profesionales de la medicina, aunque otras procedían de los propios dioses. En esta visita conocerás el funcionamiento interno del Santuario y la peculiar forma que tenían los griegos de entender la medicina. Espero que te diviertas, te estaré esperando cuando concluyas la visita. Los débiles y los enfermos venían al Santuario para rezar y ofrecer sacrificios a Asclepio, el dios de la medicina. Según el mito, Asclepio fue una vez un médico mortal que terminó por convertirse en un dios. Tenía muchos santuarios por toda Grecia, pero el más famoso era el de Epidauro. Esta es la inscripción que podían leer los peregrinos al entrar en el santuario. Para entrar en esta casa del dios perfumada con incienso, se ha de ser puro. Y el pensamiento es puro si se piensa con devoción. ¿Qué pasa si se piensa con el Espíritu? ¿Qué pasa si se piensa con el Espíritu? ¿Qué pasa si se piensa con el Espíritu? Las estelas médicas eran una especie de puente entre la medicina, la religión y lo divino. Eran losas con inscripciones que alababan las virtudes y méritos de Asclepio y describían sus métodos curativos. En ellas se relataban los sueños que había tenido el paciente en el Abaddon, uno de los edificios más importantes del santuario. En las estelas podía leerse el nombre del paciente, su enfermedad y cómo fue curado por Asclepio. Es probable que fuesen escritas por los sacerdotes, o al menos bajo la supervisión de estos. Asclepio era una deidad compleja. Además de ser dios, recibió formación como médico y fue discípulo del centauro Quirón. ¡Ah! 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 En la antigua Grecia, la religión iba unida a los ritos, a las procesiones y los sacrificios. En Epidauro sucedía lo mismo y los visitantes del templo de Asclepio necesitaban prepararse para ello. Los peregrinos se aseaban para purificarse y ofrecían a Asclepio viandas como pasteles de miel o queso, carnes asadas e higos. La comida se depositaba en la mesa sagrada del santuario, de donde la retirarían los sacerdotes, se supone. Tras las ofrendas preliminares se conducía a los visitantes a Labaton, donde con suerte encontrarían a Asclepio en sueños. Las estelas médicas mencionan que algunos pacientes sanados hacían ofrendas adicionales a Asclepio para agradecer su curación. Aplausos. Aplausos. Cuando nació, Asclepio era mortal. Se trataba del fruto de la relación entre el dios Apolo y la mortal Coronis. Cuando Apolo descubrió que Coronis le había sido infiel, la mató e hizo quemar su cuerpo en una pira funeraria. Sin embargo, rescató a su hijo Nonato del útero de Coronis antes de que el fuego la consumiera. Apolo entregó al bebé al centauro Quirón, que crió a Asclepio y le enseñó la práctica de la medicina. Con el tiempo, Asclepio destacó tanto en las artes curativas que llegó a resucitar a los muertos. Fue Zeus indignado el que envió a Lades a Asclepio con un rayo. Apolo se vengó a continuación, matando al cíclope responsable de fabricar los rayos de Zeus. Zeus resucitó entonces a Asclepio, haciéndolo inmortal y deificándolo en el proceso. Asclepio se representaba en esculturas, cerámicas, mosaicos y monedas sujetando una vara con una serpiente sagrada enroscada. A día de hoy, esta vara sigue siendo un símbolo asociado a la medicina. A día de hoy, esta vara sigue siendo un símbolo asociado a la medicina. En el Epidoteion vivían los sacerdotes. Vínculo entre los pacientes y los dioses, los sacerdotes eran vitales para el funcionamiento del santuario. A menudo eran elegidos para el sacerdocio durante plazos de un año, aunque los más acaudalados podían pagar por su puesto. Además de interpretar los sueños de los pacientes en el Abaton, los sacerdotes supervisaban y realizaban sacrificios y rituales. Su atuendo durante estas ocasiones solía ser blanco. Su atuendo durante estas ocasiones solía ser un símbolo asociado a la medicina. Su atuendo durante estas ocasiones solía ser un símbolo asociado a la medicina. El Abaton se construyó en la linde norte del santuario y rodeaba un pozo sagrado cuyas aguas se creía que tenían propiedades terapéuticas. Los peregrinos acudían al Abaton para la incubación o ritual del sueño. Los detalles del ritual de la incubación se conocen por las estelas médicas encontradas. También se reflejaron en el Pluto de Aristófanes, que describía el proceso de una forma más cómica. La incubación era el ritual celebrado por los peregrinos en el Abaton. Una vez completados los rituales preliminares, los peregrinos podían acceder al edificio sagrado donde se tumbaban boca abajo. Mientras se dejaban llevar por el aroma del incienso, los sacerdotes apagaban las lámparas de aceite y pedían silencio para dormir. Una vez dormidos, Asclepio se les aparecía en sueños para darle su consejo médico. Los consejos iban desde dietas y recomendaciones de tratamientos hasta solicitudes de ofrendas específicas o rituales religiosos. Al despertar, los sacerdotes interpretaban los sueños de los pacientes, a no ser que el sueño los hubiera sanado milagrosamente. Pero cuando ya no se podía hacer nada por un paciente, había que sacarlo del Abaton. Esto se hacía para no violar la ley que decía que nadie podía morir ni nacer dentro del edificio. Veo que has completado la visita guiada. Espero que hayas disfrutado en el santuario. Como habrás visto, los dioses y los milagros influían igual o más que la medicina en el proceso curativo. ¿Qué otra cosa te gustaría hacer ahora? Muy bien, que tu gesta por el saber sea fructífera y satisfactoria. Gracias por ver el video.